¿Qué onda chat? Primero, antes de empezar, quiero decir que si hay alguien aquí de Twitter Me habéis jodido el puto horario de sueño, estaba ya en la cama Y me cago en vuestros putos muertos Y por eliminación, probablemente sois subnormales Así que, subnormales también Dicho esto Shut up, oh my god Tengo los ojos rojos, tío, es que estaba literalmente durmiendo ya Estaba yéndome a dormir y he dicho Mira, pongo este tuit de energía Porque tenía ganas de salsear un poco, ¿sabes? Tenía ganas de cubrir en 5 o 6 gilipollas Que me dijeran Pues no, pues está muy bien, porque es pedófilo No sé qué, en plan, que se muera Tenía ganas de leerlo y reírme, ¿sabes? Quería reírme un poco de los personajes que hay en Twitter Pero luego ha venido el tonto de Flacket Que a ver, que es muy bueno jugando al LOL En ciertas cosas me cae bien Pero es un puto retrasado En algunas cosas, es lo que hay Tiene razón Tiene razón por la parte de mis putos huevos Os pongo un poco en contexto Y he puesto un tuit que dice Sobre tener energía, para nada tolero sus acciones y actitudes Pero os aseguro que todos los que estáis amenazando, acosando, insultando Sois mil veces peor que él Hacer memes, humor sobre el tema es aceptable Pero hay un límite Luego toca llorar cuando alguien suicida No es ni siquiera un tuit donde se puede dar tu opinión Es una realidad, ¿vale? Es como cualquier persona coherente puede opinar Solamente puede venir alguien y decir No, pues pienso que se lo merece todo Pues eres un subnormal No eres ni siquiera una opinión, ni una discusión, ni un debate Eres subnormal Si no estás de acuerdo con este mensaje Y Flacket ha respondido con un tuit que puse yo hace un tiempo, ¿vale? Os lo enseño Que es By the way, Flacket no quedará ni top 5 Guardad tweet XD ¿Vale? El Shockey Challenge de este año Es un tuit bastante correcto Simplemente bifeando, ¿vale? Que sí, elm, que sí ZZZ Y yo le respondo Disfruta que una semana estás llorando Y diciendo que la situación te ha superado como el año pasado El contexto es ¿Qué pasó el año pasado? En 2020, Flacket en el torneo que organizo yo del LoL Iba primero Perdió 15 rankets seguidas O 10 rankets seguidas Y es como Buah, la situación me ha superado No sé qué Me voy del torneo Me refiero Es un bif normal y corriente Igual que bifeaba A los 30 otros participantes del Shockey Challenge Es decir, no hay ningún trasfondo No hay ninguna maldad Es puro humor No hay nada en lo que yo me pueda sentir responsable Sobre esto Que él personalmente no esté bien Y un comentario Que ni es ofensivo Ni es negativo Y es solamente un bif competitivo Para crear emoción Para el torneo Se lo toma mal Es algo de lo que yo No me puedo hacer responsable Ni yo puedo tener culpa La comparación es Yo estoy criticando A la gente Que insulta energía Que se pone en sus vídeos de YouTube A acosarlo A responderle a 10 vídeos de YouTube seguidos Donde cogen Y le desean la muerte Donde cogen Le dicen que no se merece nada Donde le llaman pederasta Donde Estás comparando Esa clase de acoso Con que yo te bifee Porque has perdido 10 rankets ¿En qué universo Es eso coherente En la cabeza de nadie? Y bueno Luego ya está El Tontainas por excelencia Flacket ha querido hacer la broma Flacket ha dicho Mira, pues pongo esto Y a ver Jaja A ver si hago un ratio Jiji Flacket ni siquiera Ha puesto esto a malas Porque yo creo A Flacket le suda la puta polla Está en G2 Está ganando 30 o 40 mil euros al mes Le van las cosas de puta madre No creo que a Flacket Ni siquiera le puto importe Eso, ¿sabes? Te dudo mucho Que ni siquiera le importase El Twitter en su momento ¿Cómo coño te puede ofender eso, no? Pero luego está El White Knight de turno En este caso Aranea, ¿eh? Hostia puta Pero que mal va Twitter En plan No solamente hay retrasados mentales Sino que encima La red social va como Lorto Todos sus putos muertos En plan Flacket me responde esto Obviamente es como Que a ti por tu situación mental Te haya sentado mal Algo que he dicho yo No tiene absolutamente Nada que ver A gente Que de forma activa Buscan destruir La vida de una persona Ni siquiera es parecido Me estoy riendo De que has perdido Rankets en el LOL Es un puto videojuego Flacket Vale, es un puto videojuego Y luego hay gente Que realmente Lo que buscan Es que la otra persona Se sienta mal Que la otra persona Esté triste Que la otra persona Entre sus videos de YouTube Y vea insultos Que vea comentarios De amenazas de muerte Me refiero No es exactamente lo mismo Y he dicho Que tiene que ver XD Cuando le hiciste ese comentario Flacket estaba Bastante delicado mentalmente La presión en los comentarios Lo afectaba mucho Creo que tiene bastante que ver Bueno, aquí Araneae Otra clara aparición Donde demuestra su poco IQ Lo mejor que llegó a hacer En su carrera de coach Fue fichar a Flacket Y fue porque le dije yo Que Flacket era buen jugador Pero no pasa nada Araneae Que Flacket esté mal Mentalmente Que Flacket esté con depresión O esté en un estado mental Malo ¿Cómo coño Me puedo hacer yo Responsable De eso? ¿Es eso Realmente Mi problema? ¿Voy a ser yo El causante De decirle algo Y que esa persona Se lo tome mal? No puedo ir con cuidado Con absolutamente Cada persona del universo De decir cualquier cosa Y que se lo tome mal Esto es literalmente Ir por la calle Decirle buenos días A alguien Y que se ponga a llorar Tío No lo puedes hablar Así tan directamente Pero el tío está mal En casa Está mal Tiene depresión El tío está muy mal No puedes Hombre ¿Qué estás haciendo? Es un ejemplo Estúpido y exagerado Pero es que es Literalmente lo mismo Empatía No se trata de empatía Tú No puedes saber El estado mental De todas las personas Que te rodean No puedes saberlo Si el trasfondo Es hacer una broma Si el trasfondo Es algo bueno Y positivo Y tú te lo tomas mal Porque no estás bien La persona que ha hecho El comentario No puede realmente Sentirse culpable Ni realmente tiene Ninguna culpa Y le digo No tiene nada que ver Y dice Para la competición Si él está mal Mentalmente Y si lo tomas mal Mi comentario Este es la responsabilidad mía Obviamente Me puede venir en privado Y decirme Tú me has sentado mal Y obviamente Ahí le diré Tío flaqueto Pues si te has sentado mal Pues ya iré con más cuidado Contigo O lo que sea Pero de nuevo Yo no tengo ninguna culpa De hacer una puta broma Sobre un puto videojuego Y un torneo Creo que tiene bastante que ver Vale Estás equivocado No, no tiene nada que ver Bla, 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 bla Lo estás diciendo en serio Elm Le digo que me coma la polla Me dice Te he abierto en privado Para evitar este tipo de comentarios Solucionarlo por ahí Pero well played Elm well played Es en plan Arenae come la polla Por Twitter Y por privado también Siempre hace la misma mierda Arenae hace siempre lo mismo Viene ahí Te pega el machetazo en Twitter Y para que no le contestes Te abre el mensaje por MD En plan Ay no Es que no quiero discutir por ahí Si no quieres discutir por ahí No seas un puto gilipollas Y respondas por Twitter En plan Me hablas por privado Directamente Como personas que somos ¿Vale? Como compañeros de trabajo Como colegas Solo como lo quieres decir Lo único que me muestra Es que eres tonto Que no hay otra cosa Si quieres hablarme por privado Me hablas por privado No intentas dejarme mal En la puta red social esta de mierda Y luego me hables por privado No Eso no va así El orden lo has hecho completamente mal ¿Vale? No solamente estás equivocado No solamente no tienes razón Sino que encima Te has comportado como una puta mierda Así que come la polla Por Twitter Y por privado Eres tonto Y ya está Tengo razón Punto Es que no hay mucho más que decir No sé por dónde se puede discutir O por dónde se puede coger esto Lo dicho Cero empatía ¿Qué empatía puedo tener Cuando desconozco De la situación mental de alguien? Si yo sé Por ejemplo De que Flacket está mal Y voy ahí a Pincharle Y pim pim Y pim pim Y pim pim Pues eso es de ser un gilipollas Y de tener poca empatía Si yo bifeo a todo el puto mundo A 40 jugadores del puto torneo Y uno está mal mentalmente Y se lo toma mal Bro Me he reído de una partida del LOL Que me he reído que has perdido 3 rankets Chill No puedo saber que eso te va a sentar mal Tampoco quería hacer ningún beef Ni nada Solo me parecía un poquillo sarcástico Que alguien con las calentadas Se meta a un discurso sobre salud mental Etcétera Mamá Sí que ha escalado rápido De todo Sí me has jodido el puto horario Flacket Yo me he calentado más Porque había literalmente gente que me decía Que no tenía razón Sí tengo razón Este tweet es cierto Es decir yo me pego unas calentadas Que flipas en stream Tiene razón Flacket ¿Sabes? Sobre todo por el LOL En Planning Game Me pego unas calentadas que flipas Pero En el caso del tweet mencionado por Flacket No tiene razón Pero independientemente De que yo en algún momento Puedo hacer algo mal No me hace incapaz De poder predicar Con algo que creo que esté mal O de mentalizar a la gente De que algo está mal Por ejemplo Aquí no he flameado últimamente En el LOL En solo queue Pega unas flameadas Ayer o antes de ayer A Tila Le pegué una puta flameada Como estuviera escuchando el stream Seguramente se le quitaron las ganas De jugar al día siguiente En la SLO Le dije que era malo Y lo siguiente Bueno Es la competitividad del juego Y tal A veces me caliento un poco Pero coño Es mi puto trabajo ¿Sabes? Un poco entretener a la gente Pero si solo dijera cosas Bonitas de todo el mundo Y me lo pasara chupi guay Jugando a League of Legends Pues no me vería Ni mi puta madre Así que Es un poco lo que hay ¿No? Pero Si en algún momento puedo aportar algo Y en algún momento puedo aportar Un punto de vista O una opinión que creo que puede ayudar Puedo hacerlo ¿Vale? Y estoy en mi derecho Y si creo que Hacer amenazas de muerte Constantemente estar contestando A todos los tweets A todos los vídeos De alguien diciéndole Que es un puto pederasta O whatever O cosas más graves O lo que sea Tengan o no tengan razón Si ha hecho alguna cosa ilegal Pues ya lo decirá la ley Pero en ningún momento Nadie debería estar en su derecho De insultar a otra persona por internet De esconderse detrás De un puto nick online Para poder acosar a otras personas Ni amenazar de muerte Ni nada por el estilo ¿Vale? En mi tweet Digo de que hay una línea Que no se debería cruzar Y es la línea que creo que No se debería cruzar Y que yo no he cruzado nunca Por cierto Me he pegado una calentada Que flipas con Aranea ¿Eh? Porque no es la primera vez Que me lo hace Porque es la tercera También se ha decir Esto de Coger Que yo ponga un tweet Meterme un puto sablazo Instantáneamente al segundo Decirme Tío No quiero discutir por Twitter Vamos a hablar por privado y tal Es la tercera vez que me lo hace ¿Sabes? Así que Porque se me ha de tomar por culo La gente se queja De que tú haces lo mismo En el LOL No tiene absolutamente nada que ver El contexto es completamente diferente Y decirle a alguien Que es muy malo jugando al LOL ¿Eh? No tiene absolutamente nada que ver Con decirle a alguien Muérete hijo de puta Puto pederasta En 25 vídeos diferentes Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Creo que no tiene Absolutamente nada que ver El mío chicos No insultéis energía Todo tiene un límite El mío cuando un niño Le roba un campamento De píxeles colorados En un videojuego Móvacin Muérete puto cáncer ¿Cierto? Vamos a ver Quién es capaz de ver La diferencia principal En esto Va Va ¿Quién es la persona? Capaz de verlo ¿Es un juego? No Que sea un juego Ni siquiera es lo más importante aquí La cuestión es Esto no se lo digo yo personalmente a nadie Cuando viene mi jungla Cuando viene mi meet Y me roba los picuchillos Y le digo que es un puto cáncer Esa persona No sabe que yo se lo he dicho Es un comentario Que lo escucha la gente del stream Ergo Absolutamente nadie Puede sentirse ofendido Por ese comentario ¿Sí? ¿Te estás oyendo? ¿Estoy diciendo algo Equivocado en algún momento? Lo que hay que hacer Por 500 viewers más Me suda la polla Tener 500 viewers más O 500 viewers menos Te lo sobro Es for fun Diversión Oh a mí me gustan mucho estos alseos Me lo paso muy bien Cabrón estás poniendo la excusa Que puso Pereira la otra vez Ja 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 ¿Estás de puta coña? Y yo insulto a un francés Del cual ni siquiera sé quién es Al cual ni siquiera le pongo cara El cual ni siquiera me conoce Y le digo que es muy malo jugando al LOL O que es un cáncer o whatever O le digo baguette por el LOL chat Y me estás comparando eso Con el caso del acoso online El cual está ultra mega normalizado en España Y en general en internet ¿De verdad hay alguien Que en su interior Puede decirme que es parecido O que es lo mismo Y no reírse por dentro? Yo sé que hay gente muy tonta Sé que hay gente muy ignorante Sé que hay gente que es Completamente incapaz De hacer una comparación Pero de verdad Puede haber alguien Que lo pueda decir Y creérselo Hostia puta Si yo de verdad creo Que cuando yo cojo Y le digo a alguien Que es un puto cáncer in game Creo que no estoy haciendo Absolutamente mal a nadie No creo ni siquiera que esté mal Creo que es literalmente content Creo que la otra persona Ni siquiera lo va a hacer A escuchar Yo ni siquiera sé Quien es la otra persona Es literalmente Fucking content No hay nada más que eso Y no tiene absolutamente nada malo Eh Hay una cosa que sí que es criticable Y es cuando De forma tarjeteada Digo que alguien Es extremadamente malo Y un inútil Y que tiene la carrera Completamente acabada Como por ejemplo Hice ayer con Attila Probablemente estuvo mal Pero de nuevo No soy perfecto Lo bueno es que por lo menos Soy coherente y consciente De mis errores Eso probablemente está mal Y probablemente Si el otro está un poco de bajón Y tal Y abre mi stream Cuando está jugando conmigo Y escucha en plan Buah La de Carrieste Que solamente Ha tenido dos partidos buenos Que fueron hace tres años Con Vitality en los mundiales Y lo echaron al año siguiente Y ahora está aquí Dándome por culo Mis solo queus Y perdiendo partidas Con Giants Ganando la SLS Que no tiene cero valor Pues si Probablemente Attila Vienes stream Pues diría Hostia Te has pasado ¿Sabes? Y quizás está mal mentalmente Pues se le podría afectar Es cierto Me refiero No soy perfecto Yo soy consciente Que está mal Una vez la cago Pero bueno Es lo que tiene Cuando juegas un puto juego competitivo Estás en caliente Quieres ganar Y literalmente Lo das todo por esa partida Eso es lo que hace la competición En el fútbol Pues viene alguien Y le pega un cabezazo a alguien O se pegan de putas hostias Porque quieren ganar el partido Y tal O le pegan una hostia al árbitro Porque le han sacado una roja Y yo lo que tengo Es pos flameo Y eso ha estado Siempre en los deportes Y siempre en la competitividad Y eso obviamente Pues hace un poco de excusa ¿No? A las cosas Hay gente más de sangre caliente Yo soy una persona de sangre caliente A veces me caliento En esos sentidos Pero aún así Una cosa no quita la otra ¿Y te parece bien? No Pero es inevitable Una comparación muy directa Sería como por ejemplo El cabezazo que le pegó Zidane En los mundiales al otro fétido Y luego Zidane dice Hostia Está muy mal Que os peguéis Está muy mal Que agredáis a la gente por la calle Tenéis que ir con cuidado Tenéis que respetar a la gente Tenéis que respetar a las personas Y que luego venga alguien Y le diga Zidane cabrón Que le pegaste un cabezazo al otro En plan Bueno Ya lo sé Estaba en caliente Le pego un cabezazo Estábamos jugando un puto partido competitivo Aún así No hagáis esto Que está mal En plan Sois tontos No lo hagáis No pegáis a la gente por la calle No lo hagáis Vais a hacer daño a alguien Estoy jugando un puto partido de fútbol Me he calentado Le pego un cabezazo Happens I don't know Sí Pues lo mismo Alguna vez me puto caliento Y le digo a alguien que es muy malo Y que tiene la puta carrera acabada Pero aún así Soy suficientemente consciente Como para decirle No acoséis a la gente Por putas redes sociales No lo digáis Que se mueran No les digáis De que Son tal o que son lo otro Porque está puto mal Y soy una persona Completamente capacitada Para decirlo Y ya está ¿Sí o no? Eso es ser un hipócrita de mierda Es una simple forma De quitarse el marrón de encima No es ser un hipócrita Es ser una persona coherente Aunque yo haga algo mal Yo puedo decir He hecho esto mal No lo hagáis ¿En qué momento eso Me convierte en un hipócrita? No lo entiendo ¿Es ser hipócrita? No lo es Para empezar No está al mismo nivel Porque lo que tú puedes hacer O decir En un ambiente competitivo No es algo que se pueda tener en cuenta Y menos Cuando es De cara a jugadores Que ni siquiera Lo están escuchando En el 99,9999% Siento los casos En los que yo flameo a alguien Son gente Que ni me conocen Y que no me están escuchando Sin más Pero aunque en algún momento Haya podido ofender a alguien Quizá más de la escena española Y la haya sentado mal Eso no me incapacita de decir Para empezar No tiene nada que ver Pero aún así No me incapacita para decir Que esas cosas no se hacen Lo hipócrita es defender A un pedófilo Y criticar la toxicidad Siento tóxico No tiene ningún sentido Lo que dices tú ¿Ves? Esta clase de gente La gente a la cual Deberían linchar Si es a la gente A la cual Cuando escriben algo así Deberían literalmente Permabanear la cuenta Estás acusando a alguien De un delito muy grave ¿Sí? Moralmente Energía Lo ha hecho mal Ha hablado con chavalas de 16 Potencialmente Podrías verlo o no Como que le ha puesto los cuernos A la novia Lo que quieras Pero la pedofilia Es un delito Y es algo grave Y es algo que A priori Hasta que se demuestre lo contrario Él no es Con lo cual Antes de decir barbaridades así Deberías ser un poco consciente Y no deberían Poderse decir esas cosas De una forma tan fácil Públicamente Debería haber algún tipo De limitación Algún tipo de castigo No está bien flamear Pero mientras no escribas Todo en el chat Todo bien Que me estás comparando Flamear a alguien Por ser muy malo Jugando al LOL O por perder 25 partidas Seguidas Y irse de un torneo Como hizo Flacket A amenazar de muerte A una persona Y acusarla de delitos Extremadamente graves Delitos Por los que cuando vas a la cárcel Y te matan Dentro de la cárcel ¿Sabes? En ese punto estamos Con lo cual Hay puntos y puntos Además Que yo en mi tweet Lo dejo extremadamente claro Hacer memes Y humor Sobre el tema Es aceptable Pero hay un límite Pero os aseguro Que todos los que estáis Amenazando Acosando O insultando Sois mil veces peor que él Yo no amenazo a nadie Yo no acoso a nadie Y yo no insulto A nadie personalmente Y nunca lo he hecho Bueno a ver Lo de insultar alguna vez Sí Pero Insultar alguna vez Pero bueno No con el objetivo De ofender a otra persona Solamente con el objetivo De desahogarme Y ni siquiera muchas veces Están escuchando Insultar Soy peor que un pederasta Por meterme con él La cuestión es Tú nunca acabas de saber Cuál es la realidad realmente Si tú no sabes Cuál es 100% La realidad del asunto Deberías simplemente Evitar Tachar a alguien De pederasta Has de ser un poco coherente Y decir Puede ser que este tío Él lo admitió Bueno Admitió hablar Con una chavada De 16 años Ni siquiera la RAE Dice que eso sea Porque lo estuve mirando Ayer en el stream Pederastia Es cuando Te sientes atraído Por personas De menos de 14 años De 14 para abajo Sí Escuchadme Si ya estáis fallando Las bases incluso Eso es pedófilo No es lo mismo Pedófilo es en plan Que te gustan las personas De cierta edad Y pederasta es De forma activa Haces cosas Para estar con personas De esa edad Algo así creo que leí ayer Tú no puedes tachar A alguien De una forma tan gratuita De pederasta por internet Sin que hayan pruebas Si el otro tío Ha ido a juicio Y le han declarado culpable De ser un pederasta Entonces puedes decirle A una persona pederasta Lo que pasa es Si tú coges Y a un tío Que te han liqueado Dos conversaciones De que hablaba Con tres chavalas De 16 años Le envías Cinco tweets Llamándolo pederasta Hijo de puta Ojalá te mueras Eres peor que él Sí Y encima eres gilipollas Sí Y deberían literalmente Quitarte la puta cuenta de Twitter Eres tonto ¿Tienes educación? ¿No te han enseñado tus padres? ¿Nunca te has pronunciado Sol acoso a compañeras Tuyas de Twitch? 50.000 causas más injustas Si sabes defendiendo De un tipo que dice Que le gustan las niñas Con cuerpos pequeños Kawaii No esperes que no te funen Nadie me está funando por eso Es sentido común En plan Igual que no sabe insultar O acosar a chicas No sabe insultar O acosar a nadie Y punto Y me he pronunciado 50.000 veces Sobre 50.000 cosas ¿En qué universo has dicho tú Que no me he pronunciado Nunca he contado nada de eso? En plan What the fuck